Dalas Review ha sido criticado por un reciente vídeo que este es sobre el caso de Vinicius y a ver en resumen pues Dalas pues sobre el vídeo que voy recomiendo ver porque mi contexto no se compara el vídeo pero básicamente es de bueno sabemos que el tema de Vinicius que se está quejando que en el estadio la gente se está burlando de él por su color de piel y Dalas comenta que bueno no Vinicius cómo te vas a ofender por esto si eres millonario estás ahí Juan o sea España te dio la oportunidad de ganar miles no millones de euros no sé en cuánto ganarán dólares son euros pero la cosa es que bueno mira está llorando mientras aquí tiene un reloj de 100.000 euros no y esto es lo mismo que se aplica de muchos futbolistas no me acuerdo que en su momento también lo decían con Messi y Messi llorando por perder una copa américa pero luego la gente decía no pero este chico gana millones porque está llorando o sea lo perdí en su momento pues finales pero nada o sea está feliz porque gana millones y bueno el caso de Vinicius pues sí es lo que está pasando ahora mismo y eso es lo que se está criticando opinión muy personal pues oye las acciones que ha hecho Vinicius oye ese señor también se equivocado o sea aquí tampoco es que uno sea el bueno y otro el malo no aquí ambos lados son malos el racismo es malo obviamente pero también este señor ha tomado acciones que oye en el campo que no son de por son antideportivas así que ahí le dio un punto al señor dalas no pero bueno vamos a ver que le han sacado en cara la gente veamos un poco que lo que dice los lloros del patético de alas review un tipo provocador falso hipócrita mentiroso y muy victimista se la pasa yorequeando hablando en lo trágico y difícil que fue su vida y ahora youtube le hace un documental ven a verle la cariño ok no sé qué es esto y bueno aquí hace una comparación no quedará también en su momento por lo que pasó pues no el tema del perro el tema de que en su momento algunos youtubers iban a su casa y todo ese tema o sea es lo que le están sacando en cara no que también lloraba por ese tipo de cosas no veamos algunos comentarios llorar o no llorar te da o te quita razón ridículo simplemente repite lo que él dice tu argumento es copiar un texto que él escribió increíble cuando miel se ha victimizado no se la pasa lloriqueando sólo dice la verdad su vida ha sido una m y encima de sus vídeos no prueban nada que el mentiroso sea serás tú supongo bueno esto y dependerá de cada persona no evidentemente a ver no se puede nadar que este señor en su momento fue el saco de boxeo de internet no pero oye creo que son su derecho de decir hoy le ha pasado mal pero creo que había veces que ya se pasa un poco de la línea y usa esa carta siempre para todos los temas no no sé o sea no sé cuántas veces he escuchado a ese señor decir decir esto de su historia a mí me quedó clarísimo porque lo he escuchado en más de 100 vídeos lo he escuchado más de 100 vídeos pero bueno no se puede nadar que ese señor recibió mucho gel lo acusaron de pedo una barbaridad y yo creo que el motivo por el cual ese señor hoy en día es así así de que lo catalogen como loco de que se molesta por todo y ya se está y le desea el mal a todos los youtubers es porque él pasó lo mismo y bueno a ver no no me apoyo la idea de que yo pase lo mismo y también quiero que las demás pasen lo mismo no y ya está o sea no sé es el villano de internet por así decirlo pero bueno veamos algunas otras opiniones otras opiniones sí de todo este caso que ha opinado la gente de su vídeo he visto tanta gente a favor como en contra y si es que lo de Vinicius también este como que bueno Vinicius tampoco trabaja aquí porque tú estás ganando a ver no creo que sea justificación en el que esté ganando un montón de dinero o sea yo puedo ganar ahora mismo un millón y tengo sentimientos me pueden afectar comentarios nosotros los jugadores creo que habrán algunos que les afecten más otros menos depende mucho este yo que sé no sabes que puede haber pasado por su vida en la infancia esto y otro pero no quita que este señor también tiene acciones antideportivas que esto y otro no y tampoco creo que esté bien el llamar a todo el país de españa que son la r palabra no porque también hay gente que será bastante buena y no sé creo que en general no en general no pero en gran parte y esto creo que no es un misterio pero la afición de ese deporte no es ya sabemos poquito intensa en algunos casos no algunas personas que siguen ese deporte son intensitas no sobre todo los que los que van a estadios no ves que hay casos de que hubo peleas entre equipos rivales fuera del estadio se pelea este también ha habido casos lamentables de fallecimientos tenemos aquí la gente que grita o en ningún sentido amigo vinicius me ha hecho apoyar a dalas y hable toda la razón nunca se lo perdonaré ok como siempre la típica yo sufrí más y no lloro pero a las debes entender que no todas las cosas son iguales y vinicius puede ser el hombre más rico del mundo pero no por eso deja de ser humano si es lo mismo que digo o sea tal cual o sea no hay que dejar eso de lado también una persona la puede pasar mal no una persona puede pasar mal pero bueno lo que sea amigo o sea como que en parte se puede entender ambos lados no creo que también es el tema ese de llevarlo ya como que agrandar el tema más de lo que es no se van a ser un documental y bueno yo que sea el racismo es es real la verdad o sea si hay comentarios está hacia las personas de esas razas pero claro como lo dije en su vídeo también hacia los blancos no siempre ha existido lamentablemente pero no sólo la gente de esa raza no podrá decirse que más pues si no si yo ahora siento que sí yo he visto más este comentarios feos hacia personas de raza piel pues negra que a gente de raza piel blanca no eso sí que es una realidad pero si ambos partes han este la pasado mal la verdad ambos este va contra todo costumbres de religiones por muchas cosas las por muchas cosas hasta donde cojones llegando de vinicius que put barbaridad que todo lo que se le persigue que hasta el put dalas review le ha hecho un vídeo y lo tome y le llama provocador o sea en eso que la la posición o sea está dividida la gente no un poco está un poco de la gente dividida el vídeo como tal está bien esos son vídeos que dices hace buenos vídeos o sea que luego critican youtube random y le dice de todo y ya otra vez su o sea no se les pasa lo que hace un buen vídeo como el que hizo en su momento el de auron y billin pero luego hacen un vídeo bien mierda y dices bueno amigo sin más que opinan tan de acuerdo con el tema de vinicius su tema que va a generar mucho debate y mucha división sin duda porque